En nombre del alcalde Enrique Peñalosa suscribimos este pacto para luchar contra la trata de personas en Bogotá y en Colombia, con el ICBF y con la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, con la gobernación del Meta, con la gobernación de Antioquia y con el municipio de Medellín y la gobernación de Cundinamarca, con el propósito de reiterar nuestro compromiso y de la administración y el gobierno Peñalosa para que este flagelo, que sin distinción alguna vulnera los derechos humanos, especialmente de niños, niñas y adolescentes, se reduzca y no vuelva a haber un solo caso en Bogotá. La Oficina contra la Droga y el Delito y las distintas administraciones departamentales, municipales y distritales han venido diseñando con el apoyo del Ministerio del Interior rutas específicas que los funcionarios realmente entiendan cuál es el paso que se debe seguir cuando se identifica un caso. En Bogotá, concretamente, la Secretaría de Gobierno ha liderado un proceso interesante con el Comité Distrital de Trata de Personas de Bogotá, donde se ha diseñado una ruta y el objetivo ahora es socializarla para que esa ruta, de alguna manera, también entre en práctica y las entidades empiecen a implementar, digamos, los mandatos y las acciones de esta ruta. La trata de personas, la trata de niños, niñas y adolescentes es un delito atroz y, por ende, necesitamos visibilizar cada vez más este delito y lograr que en el territorio, con la articulación con todos los funcionarios y con todas las entidades y con la sociedad civil, logremos parar este crimen atroz. Realmente esto es un compromiso que nosotros hemos asumido desde el primero de enero y que seguiremos asumiendo con toda la responsabilidad. Una invitación muy especial para todas las personas, especialmente las mujeres, para denunciar cualquier tipo de violencia y cualquier fenómeno de este delito de trata de personas que desafortunadamente atenta especialmente contra nuestros niños, niñas y adolescentes. ¡Gracias!